¿Mejor? ¿Mejor qué? Lo que es mejor me tomo el café y no hago preguntas. Porque por lo que veo está para el cachetazo. No, no. No sé, me cuesta trabajar, no. No puedo concentrarme, no. No puedo, no. No puedo. No puedo. Bueno, bien, tú y yo vamos a hablar. Te sientas ahí y te olvidas de todo. Del trabajo, del gato, de la horca, de la sensación térmica y del plan económico. Y vamos derechito a verlo. ¿Qué pasa con la cenicieta? Me tiene el coco. Se me dio vuelta el coco totalmente, ¿no? Nunca antes una mujer me había dolido tanto. Yo pensé que iba a seguir así, como estaba, ¿no, mamá? Los tumbos, un día arriba, un día abajo, sin sorpresas. Pero que a mí la fue un cachetazo. Fue como despertar de golpe, ¿no? Y descubrir en ese momento que me pasé la vida durmiendo. Eso. O sea, hasta que la conocí, estuve anestesiado. Y es la primera vez que siento algo así. Nunca, nunca me había pasado, nunca, ¿no? No sé, me ocupa todo. Todo lo que pienso, lo que toco, lo que hago, todo. Es como una obsesión, una sensación constante de tenerla. Y a la vez, una angustia por no tenerla. Y miedo por perderla. Y todo. No sé. No sé, Camila es todo para mí. Es una mujer entera, ¿no? Y no la tengo, sí. La quiero tener y no la tengo. ¿Y sabes por qué no la tengo? Porque no sé cómo hacerlo. Es así. Durante todos estos años, me estuve escapando de todo. Me escapé del amor porque... porque me escapaba acostándome con cualquier mujer. Me escapó de mi matrimonio salmuyéndome en el agua. Vivo escapándome de la inmundicia en que vive mi padre, disfrazándome de gato y... y haciendo un poco de justicia. Pero te juro que no quiero escaparme más. No me quiero escapar más y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace para mandar todo el demonio y empezar de nuevo? ¿Cómo se hace ese ritmo? Para lo demás, soy más salame que tú. Gracias. ¿Te cuento? Me disfrazó del gato. Entro a su cuarto y ¡zas! Le doy un beso. Y yo te rompo la cara. No, no, no seas tonto. No le voy a dar un beso. Me voy a quedar ahí, cerquita, cerquita. Y cuando la tenga convencida, le digo alguna barbaridad y así el gato la decepciona. ¿Qué tal? ¿Te parece que puede resultar? Sí, qué sé yo. Pero como están las cosas, muchas opciones no hay. Hay gente que, contarte, no... No como cometerse, es como los tres monos sabios, ¿no? No veo, no escucho, no hablo. Bueno, por suerte, no tengo toda la gente, es así. No lloré, no estoy enamorada por mi, y eso sí. ¿Quieren que les preparo un café? No, para mí no, gracias, mi amor. No puedo pasar nada por la garganta. Yo paso también, paso. Dios mío, Dios mío. No entiendo cómo pudo pasar esto. Mamá era tan cuidadosa al cruzar la calle. Siempre miraba para los dos lados. Es una fatalidad, Rosario. Es una fatalidad. Estuvo bien el padre Gaudencio, ¿no? La describió muy bien, mamá. Creo que no me voy a poder acostumbrar a vivir sin ella. No voy a poder. Ay, mamá. Ay, mamá. Sí, Manuel. Este es el momento. No lo sé, no sé. Justo ahora, con lo que pasó con Gardeña y... Fue un accidente. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento. No puedes seguir postragando tu vida, ya no... No lo digo por mí. Lo digo por ti. Porque me revienta ver cómo te estás destrozando. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu mujer? No lo sé. Pero si de veras no la amas. ¿Por qué sigues con eso? No sé. No lo sé, Grita. No lo sé. ¿Enamorado? De un imposible. Una vez que te enamoras. Al final te pareces a mí. Yo también me enamoré de un imposible. ¿Y sabes a qué me refiero? Bueno, muy bien. Por lo menos puedes sonreír un poquitito. No. Mira, lo que voy a decirte no me conviene. Preferiría... decirte que te olvides de ese imposible. Pero porque te quiero... voy a pedirte que no retrocedas. que luches por ese imposible. Si de veras nada más. No renuncies a ella. Ay. Me siento tan ridícula. Estoy pidiéndote que luches por otra mujer. No, no te sientas ridícula. Eres mi amiga. Sí. Soy tu amiga. Una amiga que nunca va a dejar de amarte. Permiso. Señor. ¿Qué pasa? Quiero que me explique eso del doble del gato. Su amigo Sebastián me llamó pidiéndome que a la una le abra la puerta. Sí, sí. Vas a hacer todo lo que él te pide, pero no te preocupes que es para proteger al gato. Bueno, pero señor, yo... Tranquilo, tranquilo, muy tarde, que está todo bien. ¿Eh? Bien. Pero no... Entras y la despiertas con un beso, nada más. Lo que quieras. ¿Ok? Tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Estás seguro que no es Maita y son disfrazados? Tranquilo. Tranquilo. Gracias por ver el video.